No podemos resistirnos a la voluntad de Dios, porque cuando Dios dice aquí, aquí es. Mi nombre es Oscar Torres, tengo la edad de 21 años, estoy pastoreando en la Iglesia Libre de los Valles, en la comunidad El Nín, en Nicaragua. Oscar inició el programa como a los 8 años, era un niño bastante tímido, porque no habla, no dice nada, no quiere ni participar. Y podríamos darnos cuenta de que en su hogar el papá estaba bastante ausente. Pienso que los momentos más alegres por los cuales disfruté, luego fue que dentro de mi infancia pude ingresar a lo que... Cuando inicia el programa, con pasión, comenzamos a ver a los niños como potenciales, como líderes. De la Iglesia y parte del proyecto de compasión, se necesitaba mucho esto para estar pastoreando, porque primero vi la teoría y ahora ejerzo en la práctica. Consideramos que lo que sembramos, cosechamos en él, sembramos en él la pasión a los jóvenes y hoy podemos ver los frutos. Acá vienen niños de escasos recursos, como al igual donde crecí, había niños de escasos recursos, al igual que donde crecí. El riesgo de introducirse a una sociedad con mala influencia, posiblemente droga, pandilla, la separación de su familia. Y por eso sirvo acá, de rescatar, de salvar. Compasión, primeramente nos viene ayudando a la Iglesia, a la Iglesia, dispartando también en nosotros una pasión de preparar, de preparar a jóvenes que puedan ganar a otros jóvenes. Al mirar a los niños, solo me imagino de que dentro de ese grupo de niños, saldrá uno mejor que yo. Porque es uno de los mandamientos que el Señor dejó. Una ordenanza, no fue un mandamiento, fue una ordenanza y hacer discípulo a todas las naciones. ¡Gracias!